Hay unos zapatos que se llaman sismogramas, que son los que miden el sismo y son los que mandan la señal para antes de que ocurra un terremoto o un sismo fuerte. Esto, si se dan cuenta con qué suena, ¿qué es lo primero que suena? Que todo nos pone así. La vía chimita, ¿no? La sismita, que es precisamente la que nos ayuda a salir con tiempo de nuestras casas a las escuelas para evitar que un mayor desastre puedan hacer esta integridad y en el caso de ustedes, hasta la de los de pequeñitos, los que tengan a su cuidado. Otra. Simulacro, ¿alguien sabe qué es en sí un simulacro? ¿Cómo? Un simulacro. Es cuando se hace como, bueno, es una práctica antes de que pase lo de que es un temblor para estar prevenidos y para saber cómo actuar en estos momentos y saber en qué áreas puede ser segura. Los simulacros son básicamente como ensayos que se tienen que realizar, así que cada dos meses, por ejemplo, en educación básica, la CEP está pidiendo, si no me acuerdo, son dos simulacros por mes. En el ejemplo de la escuelita de la escuela primaria, es una escuela primaria, ahí realizan seis simulacros, tres simulacros por mes. Aquí debe haber una coordinación en conjunto con el personal directivo y personal docente. En el caso de mi pequeña, lo hacen con una campana, hay unos colaboradores en conservato y nada más está en coordinación directora con un maestro, se va a hacer tal día a tal hora, con el fin de, pues sí, agarrar los prevenidos al demás personal docente y a los pequeñitos y dice cómo actuar en esa situación y mantener la calma. Y aquí hay unas normas o decábolos a seguir en un simulacro. Lo primero es, no corro, no grito y no empujo, que son los básicos. ¿Por qué no corro? ¿Por qué me puedo caer? No sé si acaban de ver las noticias de la señora que se cae, porque salió moriendo. Se cayó y se pegó en ese sismo de la noche. Mantener la calma. Igual ese mismo día falleció enseñó por un paro cardíaco. Debemos mantener la calma en más nosotros como personal docente porque de verdad que pequeñitos que se ponen en un estrés enorme, son pequeñitos, no se espantan, no, se espantan, se espantan bastante. Fue el caso en un preescolar, la niña se para y, maestra, o sea, literal, está atentando. O sea, se alteró tanto que se tuvo que poner una asistente educativa a cargo de ella misma, se le van al hospital, tenía la presión, hasta arriba a la pequeña de 6 años. Entonces es igual que mantener la calma, saber cómo interactuar con los pequeñitos, decirles ¿Cómo está bien? ¿Eso es normal? ¿Eso es un movimiento de la tierra? ¿Tus coches están viendo? Si es que se entregan a los pequeñitos, papi, tranquilízate porque si de verdad que sí se ponen y también uno tratar de calmarnos porque también pues uno se pone nervioso. Habrá mesas que pues tenemos pequeñitos y luego pues ellos en un lado de nosotros, pero finalmente se escucha feliz en otras autoridades, pues son los que tenemos a nuestro carro. La otra es, este, no empujo, pues sí, evidentemente podemos lastimar a alguien más, si vamos bajando de una escalera, pues también es peligroso. La otra es siempre bajar en fin, la India, porque así si vamos bajando por una escalera o hay un pasillo, permitimos que algún personal de seguridad entre al cordón izquierdo. Siempre debemos de colocar ordenado derecho para que ellos tengan acceso, porque si hay un herido, ese cayó alguien no se puede levantar, tengan acceso para que puedan entrar y sacar a esa persona o checar si quedó alguien más adentro de las instalaciones o de su casa. Y la otra es, hasta el momento aquí hay una duda? No.